En este momento te conectamos con tus artistas En el Shot de Info En el Coyote The Show En Mix 107 En el sonido urbano de hoy Así se llama esto Shot de Info Noticias recientes de tus artistas Te enteras ahora, llegó Roxanne Así es Coyo Y voy a comenzar con WeSing Que hizo el doble Que mira, subió un post diciendo Queremos trabajar y producir este tema con ustedes ¿A quién montamos en el tema? Y etiqueta a Claudia Así que le está dando la opción a la gente De que comente a quién quisieran ver en ese nuevo tema Ok, sí, sí A quién pudiera esa unión Esa unión, así mismo es Oye, y tú sabes el tema de D.Y. Con Sesh Que está buenísimo El tema para siempre Del álbum Legendary Legendary Hoy a las 5 de la tarde sale el video oficial Ah, lo quiero ver Que fue grabado en San Germán, Puerto Rico Así que todo el mundo pendiente a las 5 de la tarde Eso es, así que vamos a estar pendientes En verdad que lo quiero ver Esa es un buen tema del álbum El del álbum, así mismo es Y uno que está por Grecia ¿Quién está por Grecia? Como que es romántico y toda la cosa Es Raúl Alejandro Raúl Pero aunque está por Grecia Él dice que viene música nueva Hoy a la medianoche Tiene un palo ahí chévere Tiene un palo así que Con un artista que yo conozco también Oye, y uno que está bien contento Coyo Ajá ¿Quién es? Liano ¿Liano qué pasó? Él subió un post donde dice Más de 200 millones de streams En mi primer álbum Qué bueno, sí Que se llama El Cambio Y entonces dice Ahora viene otra temporada de música Están ready Sí, sí, sí Rompió ahí con su álbum Como él dice el primero Ajá Espérate, ¿qué pasó con Baponi? Ay, Dios mío Ah, con Baponi también Pasó algo con Baponi Wow, es que tenemos tanta información Eh, Roxanne Es que Roxanne está ahora Recuerden que se quiere ir para la playa Espesor el verano Y ya se cree que ya Que se tiene que ir Ah, no, no Yo estoy como que en veraniega, ¿verdad? ¿Qué pasó con El Conejo? Pues mira, El Conejo subió una foto A su cuenta de Instagram Le está agradeciéndolo a la gente Por el apoyo Que le han dado a su álbum Un verano sin ti Está bien contento Mira, sí Ese es otro que rompió muchos récords Eh, de lo que ha sido este álbum Wow Así mismo, eh Así que ahora sigo Oficialmente Ahora sí se va Roxanne para la playa ¿Cómo te siguen? Me siguen como Roxanne PR En Instagram Roxanne PR Y ahora sí me voy para la playa Como dice Coyote Esa es la que hay Así que gracias por toda esa info Claro Y te enteraste acá en El Coyote de Show Llegó Karol Llegó y me estaban pidiendo esta bichota En Mix 107